Muy buenas tardes, pues con todo respeto la intención de esta entrevista es que nos dé a conocer de viva voz el Foro de Negocios de Artes Gráficas Acapulco 2011 e Ingeniera María Luisa Vargas de Mejía, ¿verdad? A sus órdenes, es un placer saludarles, muchas gracias por estar aquí con vosotros. Les pedimos a todas las personas que nos estén escuchando en este momento que nos permitan hacer extensiva esta inquietud, esta felicidad que tenemos por haber llegado aquí a Acapulco. Yo soy guerrerense, nuestra Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas, Delegación Guerrero, preocupada por la situación económica de nuestro estado y en especial por la situación de Acapulco. Estamos queriendo aportar nuestro granito de arena, trayendo un foro a nivel nacional donde participarán empresarios de los diferentes estados de la república, pero en especial necesitamos la participación de los guerrerenses, los acapulqueños son los que nos están haciendo falta y aquí estamos trabajando, acercándonos a todos. Si es posible vamos a ir a visitar a cada uno de nuestros compañeros, a sus imprentas, a sus talleres para decirles aquí estamos, llegamos a Acapulco para que trabajemos, unamos fuerzas y al ratito podamos decir Acapulco está de pie y el sector gráfico está de pie con todo Acapulco. Cosas muy importantes que nos acaba de decir, me dice que esto es el día 29 de inicio a las 7 de la mañana para iniciar hasta en la noche con diferentes foros, conferencias, desayuno, apertura de congreso. Entonces cosas muy importantes que se van a tratar de las artes gráficas, pues esto va a permitir que Acapulco se esté de pie, como lo acaban de decir, tiene turismo, está tranquilo, tiene mucha vigilancia, pero más que nada con su presencia van a enriquecer las artes gráficas aquí en este puerto, que es muy importante. ¿Qué novedades traen en artes gráficas para el puerto de Acapulco? Señores, tiene un mozo que me pregunte eso, porque tendrán muchas novedades, tendrán 20 empresas como mínimo, posiblemente nos lleguen a más, con prestigio internacional. Sabemos que el sector gráfico es el más golpeado por la modernidad, sabemos que la llegada de la facturación electrónica vino a afectar directamente a la titula del impresor autorizado. Por lo tanto, queremos llegar a cada uno de los impresores de Acapulco y de todos los que vengan a participar para decir, no vamos a llorar por esa situación, vamos a crecer a la paz de la modernidad. Traemos innovación tecnológica, traemos maquinaria, que viene de alguna manera a sustituir o a impulsar, a beneficiar a la gente para que tenga mayor oportunidad de ser competitivo en el mercado. Y a las personas que están cerrando sus negocios porque no tienen trabajo, pretendemos de alguna forma ahorita con esta oportunidad de este corte, generarles oportunidades de negocios. Vienen también algunos compañeros que puedan hablarles de cómo asesorarles para las fuentes de financiamiento, porque sabemos que si están cerrando sus negocios, pues obviamente estamos en crisis económica también, y pretendemos la forma de asesorarles para que puedan adquirir una bordadora industrial, una maquinaria que les venga a beneficiar cualquier maquinaria que estén necesitando para poder ser más competitivos. Aquí va a haber, entre los proveedores que vienen, habrá también debates de precios. Vamos, eso de que tengan que ir a comprar su material a Chimpancín o a Cuernavaca o hasta México, desde aquí puedan recibir la tarjetita del proveedor que les pueda mandar aquí a bajo costo su materia prima. Y así de alguna manera ellos puedan dar al público un mejor costo y puedan tener un mejor costo de actividad. Entonces lo que pretendemos es impulsar a ese sector. Llegamos aquí con la finalidad de decirles, acérquense a nosotros, queremos agruparnos, queremos formar un equipo muy sólido, a medida que ninguna crisis, ninguna inseguridad que tanto está dañando a la actualidad, no es posible como sector. Estamos organizados por él. También quiero mencionarles que nos han apoyado muchísimo las demás cámaras. La Canaco, el licenciado Javier Saldívar, su compañero Pascual Romero de la Canacintra, han estado trabajando con nosotros. Han sido unos anfitriones maravillosos que hemos platicado mucho y hemos llegado a la conclusión que debemos sumar con todos los líderes empresariales de nuestro estado, no solo los de Acapulco, fuerza para que podamos tener una mayor representatividad y llegar a nuestros niveles de gobierno, llegar con el gobernador, hablar con los diputados, hablar con los presidentes municipales, en especial a la ciudad de Acapulco. Es decir, aquí estamos. Necesitamos este apoyo. Este pideicomiso que nuestra gente necesita para recapitalizarse y no permitir que cierren sus puertas para que tengamos cómo pagar la nómina, cómo pagar la guinaldo a nuestros empleados. Señores, aquí llegamos y si nos unimos como cámaras, consideramos que podemos ser mejor escuchados. ¿A quién va dirigido este foro? ¿Se va a iniciar por primera vez el reportado también? Es nuestro inicio. Es el arranque de la caravana gráfica que pretendemos que en nuestro Comité Nacional se ha comentado que para reactivar el sector gráfico en todo nuestro país se va a ir replicando en todos los estados de la República. Señores, por favor, ayúdenme a promocionarlo, porque del éxito de este evento en Acapulco depende de cómo se va a ir replicando en cada uno de los estados de la República, pero tendremos el honor de ser pioneros. Ingeniera, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Nosotros actualmente, no solo como agencia de noticias, televisión, sino también como redes a nivel mundial, pues quisiera que mandara un saludo de su cámara y de su esfuerzo que está haciendo, pues a todo mundo que nos vea en Europa, Estados Unidos y Canadá, que es una realidad, hoy por hoy las redes son una realidad, tanto Facebook como Twitter, como YouTube, como todas las redes, dan fuerza a una información que antes no existía y que en un momento determinado, pues traemos también estas redes, aprovecharlas para dar a conocer, para que asistan a este evento con más amplitud. Señores, verdaderamente les agradezco infinitamente todo mi agradecimiento para ustedes que están colaborando con él de esta gran manera. Acapulco tiene todo que dar, los guerrerenses tenemos mucho que dar, pero la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas en todo el país, en especial los guerrerenses, estamos queriendo empezar con un foro, con un naestro que pueda beneficiar de verdad, no de teoría, sino en práctica, el cómo poder innovar tecnológicamente, el cómo cuidar nuestros precios para ser más competitivo y poder tener un marco de utilidad que impulse a nuestros trabajadores y que nuestro crecimiento, a todas las personas que nos estén viendo de nuestro estado, de nuestro país o de otros países. Señores, Acapulco es maravilloso, hay gente que es maravillosa, los guerrerenses somos gente de bien, gente apasionada, gente de lucha, gente de espíritu, que los recibimos con los brazos abiertos, un guerrerense es de quita la camiseta, por supuesto para dársela a cualquier persona que lo necesite. Estamos para dar el alma en todo lo que hacemos y es mentira toda esa falsedad que han promocionado en otros lugares del mundo, que Acapulco es inseguridad. Señores, yo ando caminando un trato de baño, yo ando un chor aquí caminando, a mí nadie, ni me faltan al respeto, ni me ofenden, ni me balacen, como mucha gente dice. Al contrario, aquí nos saludamos, nos apapachamos y siempre transmitimos una buena energía y una sonrisa a toda la gente que llega. Créanme que en nuestro país no hay gente más cálida y más apasionada que el guerrerense. Estamos esperando los brazos abiertos y en el foro que tenemos, la expo empresarial que tenemos de este 29 en el Emporio de Acapulco, a partir de las 7.30 de la mañana, encontrarán la realidad y encontrarán realmente las oportunidades de negocios y esta calidez que nos hace falta en la actualidad. Es un placer. Es un placer que usted nos haya atendido, ingeniero. Muchísimas gracias por su fin de atención. Y ya nada más por último, su nombre y cargo para las redes. Mi nombre es María Luisa Vargas Mejía, soy presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas, Delegación Guerrero. Muchas gracias.